Oscar, buen día. Oscar Rubén Paúl, es el hombre que nos está visitando, es la persona que ha escrito, entre otras cosas, Fundación y Desarrollo de Laguna Paiva que tenemos acá, y bueno, principalmente que has ocupado durante unos cuantos años de conocer cosas de la historia de Paiva, ¿no? ¿Por qué? Es un compromiso, uno le dio un poco la historia a través de los abuelos inmigrantes, en el caso de mi abuela era polaca y siempre me contaba historia de su pueblo, y surgió, digamos, esa inquietud, ¿no es cierto?, mucho después de la adolescencia, con mi trabajo como periodista interesándome por toda la problemática regional, conociendo el esfuerzo de hombres y de pueblos, y bueno, allí nació mi preocupación por evitar que se desgrane la historia del lugar donde yo vivo. ¿Y cómo se relaciona tu vida a Paiva, digamos, cuando llegas? ¿Nacés en Paiva? Yo nazco en Paiva, y sigo en Paiva. ¿Y seguís viviendo en Paiva? Sigo en Paiva. Estamos viendo algunas fotografías que son ilustrativas de tu trabajo, ¿no? Sí, estas fotografías, exacto, del último, porque son tres libros en realidad, más dos separatas, ¿no es cierto?, que se refieren a la importancia de la inmigración en la historia de Laguna Paiva, como así también de los ferrocarriles en la vida de Laguna Paiva. Esas fotos ilustran distintos acontecimientos de estos 100 años, que realmente es una herencia formidable, por parte de gente que anónimamente hizo su esfuerzo, y otros que, por el contrario, fueron conocidos gracias a su función pública. Y en la historia de Laguna Paiva podemos dividirla en tres etapas. La pre-fundacional, que arranca en 1908 con la llegada del Central Norte, el ferrocarril, que va a unir Santa Fe con San Cristóbal para darle una salida a través de esta vía a los productos del noroeste hacia los puertos del Paraná. Entonces surge la estación, que se termina de construir en el año 1908. A partir de así empieza el asentamiento por parte de gente, primeramente en forma temporaria, por parte de las cuadrillas, que eran cuadrillas volantes, porque terminaban su trabajo y se iba. Y a partir de 1908 entonces se radica un montón de gente, pero no tanta como después lo vamos a ver más adelante. Y hay un caso curioso. Laguna Paiva reconoce, en 1913, su condición de pueblo cuando Reinaldo Cuyen presenta en el mes de mayo del año 1913 el pedido de reconocimiento a la traza del pueblo que él ya había fundado. En esa etapa que va de 1908 a 1913, que es la etapa pre-fundacional, un caso curioso, surge la escuela, la primera escuela de Laguna Paiva, esto es en el año 1910, y la comisión de fomento surge en el año 1911, al igual que en el mismo año, pero con diferencia de 70 días, el juzgado de paz y oficina de registro civil. Quiere decir que las instituciones nacieron antes que el propio reconocimiento del pueblo Reinaldo Cuyen, que lo funda precisamente de quien va a llevar su nombre, en el año 1913. A partir de allí arranca la condición de Paiva como pueblo, que se va a prolongar hasta el año 1967. Quiere decir, cuando es declarada ciudad, quiere decir que en estos 100 años, Paiva fue como pueblo 54 años, y el resto, digamos, como ciudad. Dentro de esa etapa, no sé si esto, de pueblo, se concretan cosas muy importantes. Por ejemplo, el taller de reparación de vagones, que llegó en su momento más floreciente, a dar trabajo, no sé si esto, a 1.700 personas. Surge también almacén, otra dependencia ferroviaria que hoy es utilizada por la municipalidad como un ámbito de extensión cultural. ¿Y cómo se recupera Paiva después de lo que pasa con el ferrocarril, con la pérdida del ferrocarril en la Argentina, prácticamente? Bueno, el ferrocarril fue un gran amigo de la historia de Laguna Paiva. La acompañó, si tomamos en cuenta, en 1908, durante 85 años. Si tomamos en cuenta la fundación, durante 80 años. Hasta el año 1993, en que los talleres y todas las demás dependencias ferroviarias se privatizan o se cierran. En el caso del taller, que era la que quedaba, contaba en ese año con alrededor de 900 operarios. Y surge la cuestión de privatizarla para que no se cierre. Entonces, 150 operarios del taller forman una cooperativa que pasa a ser conocida con el nombre de Cotilpa. Cooperativa de Trabajo, Producción Industrial Laguna Paiva Limitada. Esa es la nominación correcta. Y se va a extender hasta el año, la Cotilpa, hasta el año 2002, en que el primer consejo deja de funcionar por un cuestionamiento por parte de los empleados, en razón de que en el 2002 se le pagaba a los empleados con una bolsa de alimentos y 50 pesos. Entonces, se asume la nueva comisión en el año 2002 y se prolonga hasta el año 2007. Con el compromiso de ser una comisión transparente, de dar a conocer todo lo que ocurría en ella en virtud del apoyo que le dio la población. En el año 2007, esa entidad cooperativa vende sus activos al grupo de MEPA, Sociedad Anónima, que a partir de allí ya deja de ser un emprendimiento ferroviario, aún cuando era privado, para convertirse en metalúrgica. Quiere decir que los empleados que hasta ese momento eran ferroviarios, se incorporan al gremio metalúrgico. ¿Aproximadamente cuántos habitantes tiene hoy Laguna Paiva? Es un caso llamativo. Fíjate vos que Laguna Paiva en el censo del año 1947, es decir, cuando se declara, se lo reconoce como pueblo, tenía mil habitantes. 34 años después, en el censo del año 1947, tiene 7.196 habitantes. 47. 13 años después, Laguna Paiva casi duplica su población en el censo del año 60. Llega a 2.236 habitantes. Y en el último censo del año 2010, tiene 12.443. Quiere decir que prácticamente casi no creció. Lo cual te está dando una idea del impacto que tuvo en la historia de Laguna Paiva. Primero, la huelga ferroviaria del año 1961. Y segundo, la privatización, ¿no es cierto?, de los talleres. Claro. Ahora han recuperado la fiesta del ferroviario. Están recuperando algunas cosas. Me da la impresión que hay ciertos movimientos que hacen que la ciudad tenga alguna motivación diferente. Especial. Sí, en realidad hay un compromiso por estos 100 años. Son 100 años de vida, 100 años de generaciones, 100 años de logros, 100 años de deseos, de inquietudes, hasta también de frustraciones o de postergaciones. Entonces, todo lo que haga o contribuya para enriquecer el patrimonio cultural es bienvenido. Seguramente. Más allá de los cuestionamientos que oportunamente se les puedan hacer. Y yo creo que en esto es fundamental no que haya un historiador, sino que haya muchos historiadores. Porque el testimonio escrito es valioso, pero si no es cuidado, se pierde. La unidad es la destructora de esa vida. Y después el testimonio oral, que son los hombres de la tercera edad, hombres y mujeres. Si no lo escuchamos, si no hay una comunicación intergeneracional, se termina perdiendo. Y la memoria de ellos se va desgastando. Y nosotros, yo me siento un poco mezquino con mis libros, porque mis manos fueron muy limitadas para contener tantos acontecimientos que se me escapaban, por no poder atraparlos, por así decirlo, y volcarlos en las páginas. Oscar Paul escribió, El proceso fundacional de la Una Paiva, La declaración de Ciudad del Pueblo, Reynaldo Cuyen, y Fundación y Desarrollo de la Una Paiva, este ya con Tapa Color, y todo lo que supone la época. Y este libro seguramente, bueno, es muy importante que esté ahora, con estos 100 años, y seguramente tendrás proyectos. Sí, estamos trabajando en la importancia de la inmigración. A veces se mira hacia otros pueblos la importancia que tuvo la inmigración. Paiva fue un crisol de razas también. Fíjate vos que, por ejemplo, el primer presidente comunal fue el primer maestro que tuvo la Una Paiva, con posterioridad a José Casanero, que fue el primero, y fue de origen español. Después viene un presidente comunal de origen francés, François de Bam, esto es en el año 1916-18, en el año 1922-27, viene otro francés que tiene la particularidad de ser ferroviario, jefe del taller, y al mismo tiempo, presidente de comuna por tantos años. Y con él nace la biblioteca rural Juan Batista Alberdi, que es un motivo de orgullo para la Una Paiva, y el primer edificio escolar que tuvo la Una Paiva. ¿Cuántas cosas? Y después hay libaneses, ucranianos, hay italianos, hay españoles, hay libaneses también, ¿no es cierto?, que han formado parte de la comunidad Laguna Paiva como presidente comunal. El último presidente comunal de origen extranjero fue Juan Bautista Angelini. Con él se logró en el año 1962 romper el aislamiento vial que tenía Laguna Paiva cuando se pavimenta la ruta provincial 306, que la une con la ruta 11 a la altura del Instituto Nelson, y pasó a ser la ruta provincial número 4. Mucho conocimiento, felicitaciones. Espero que te podamos tener en nuestro momento también durante nuestro programa este año, teniendo en cuenta los 100 años de Laguna Paiva. Con todo gusto. Yo creo que el agradecimiento desde la comunidad de Laguna Paiva por tener este espacio, y recordar, como dice Marcelo Lauricenco, un gran escritor y poeta que se fue en el año 1972 por razones laborales y vive en Buenos Aires, que decir Laguna Paiva, estando lejos, es esperar entre dos palabras la risa de un niño que rueda, desde un baldío con tréboles y gramillas. O es esperar, ¿no es cierto?, el saludo de vereda a vereda bajo un rumor de campos con pájaro y viento que nunca detendrán los alambrados. Magnífico final. Muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias a usted.